Presenta Amigos de Cancún Channel nos encontramos con Juan Carlos Aguilera Él es, bueno, dirige una empresa que se llama Melaleuca Que nos va a explicar exactamente porque a propósito de que está aquí la COP13 Tiene que ver mucho con el cuidado del medio ambiente ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto ¿Qué es Melaleuca? Bueno, Melaleuca es una conífera de Australia De ahí saca una esencia, se extrae una esencia Que es un antiséptico natural La empresa a la cual yo soy un distribuidor independiente Toma ese nombre La filosofía de esta empresa es Cero tóxicos en sus productos Son de uso diario Tanto para la limpieza del hogar como para el uso personal También son amigables con la naturaleza Son ecológicos Son concentrados La filosofía de la empresa también es no transportar demasiado producto en agua Sino todo es concentrado Es un club de compras La lógica de este negocio es simplemente que redirecciones tu compra del súper ¿Qué te vamos a ofrecer? Bueno, productos sin tóxicos Productos ecológicos Productos económicos Y de mejor calidad Quiero que sepas que Los productos comerciales El 63% de su valor Se va en la distribución En el mercadeo En la publicidad Y en las tiendas Quiere decir que tú estás comprando un producto realmente con un valor del 37% Imagínate entonces la calidad de ese producto Nuestro producto no lo vas a ver anunciado en televisión y en revistas Es una publicidad de boca en boca Vamos refiriendo nada más a los clientes, a la empresa Porque tampoco distribuimos nosotros el producto Lo compras simplemente en línea Entonces nuestra membresía te vale 300 pesos Y con eso tienes derecho a estar comprando productos de primera calidad Y de primera necesidad directamente del fabricante Platícame acerca de un producto que vaya en pro del medio ambiente Que cuide el medio ambiente Y que sea del... Bueno, por ejemplo Nuestros detergentes Que son... Ah, que es muy importante Detergentes, por supuesto Por ejemplo Detergentes que tanto han dañado el manglar, por ejemplo Sí Nuestro detergente no tiene abrasivos ni sulfatos Es a base de enzimas Por ejemplo Esta presentación así de pequeña Es para 96 puestas de lavadas Así de pequeña Entonces lo único que hay que ponerle a la lavadora Es una tapita y se acabó Entonces no tiene abrasivos Los shampoos, por ejemplo No tienen sulfatos No tienen sulfatos Por ejemplo Este producto que se llama 2-1-Tile Ajá Es para el sarro Este producto es a base de cítricos Y es fabuloso O sea, limpia, increíble Lo puedes poner y no te lastima La gente aquí costumbra lavar quizá con, no sé Ácido muriático Con cloro Con maestro limpio Hay que taparse la boca Esto no contamina ¿Y qué tan importante es para ti como distribuidor precisamente Viendo cómo está la situación del calentamiento global De toda esta Cuidar el medio ambiente Y promover que utilicen estos productos La empresa es fantástica Quizá en un principio entras con una mentalidad de hacer un dinero extra O no sé, algún negocio Pero conforme vas probando los productos Los vas conociendo Vas viendo los resultados Vas viendo los resultados en tu familia Porque dejas de tener alergias Dermatitis Y todo ese tipo de enfermedades Vas haciendo más conciencia Es impresionante Y la verdad me llena de orgullo Por ejemplo Que mis hijas Ellas ya estén en pro del medio ambiente Y el usar sus productos Prácticamente cuando Por alguna circunstancia Hay que recorrer al otro Porque no calculamos el tema del pedido Y hay que adquirir el otro No les gusta usar ya lo tradicional Porque el jabón en barra Para el cuerpo de uno Todo Es fantástico El resultado que se tiene Y la concientización del cuidado ecológico Si tú tiras el agua de tu lavadora Después de haber lavado En un jardín Lejos de marchitarlo Florece Sí, florece Muchísimas gracias por esta entrevista Gracias, mucho gusto Continuamos con la programación de Cancún Channel BISMARK TRAVEL Discovering the magic of travel ¡Gracias!